Bienvenidos al silbatazo de este jueves 14 de marzo, te traemos lo mejor del mundo deportivo en este breve resumen. Comenzamos con lo que dejó el Clásico Nacional en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF, donde a pesar de perder 3 a 2, las Águilas de la América avanzaron a la siguiente ronda sobre las chivas rayadas del Guadalajara el sábado. Se vuelven a enfrentar, pero ahora en partido de la Liga MX dejó muchas secuelas el partido. Javier Hernández que mencionó que le ganaron a un equipo al que decían era invencible y en su propia casa y que eso les da confianza de cara al siguiente clásico. También la mala noticia para el América, la lesión de Israel Reyes, quien tuvo que ser intervenido quirúrgicamente después de un choque que tuvo contra Víctor El Pocho Guzmán. Hubo bronca al final del partido, pero a final de cuentas América está en la siguiente ronda. También ya clasificó el equipo de los Tuzos del Pachuca. Tigres también está entre los mejores ocho y hoy Rayados de Monterrey deberá definir su pase. Está ganándole 1 por 0 a Cincinnati. La vuelta se juega hoy en el estadio El Gigante de Acero y si avanza Rayados estarán enfrentando al Inter de Miami de Lionel Messi. Vamos con la selección de Alemania y es que después de que no le ha ido bien ni en Copas del Mundo ni tampoco en la Eurocopa, tienen la siguiente edición como anfitriones en su país y por eso el técnico de la selección teutona Julian Nagelmann recurrió a un viejo conocido. Vuelve a convocar a Toni Kroos, este jugador ya veterano que tenía cerca de tres años alejado de la selección de Alemania junto con varios jóvenes en este recambio generacional que están intentando tener. En esta lista de 26 jugadores aparece el volante de 34 años y también por primera vez la convocatoria de Paviobi. Este volante de 19 años juega en el Bayern Múnich y también era pretendido por la selección de Serbia. Tiene doble nacionalidad, por eso la selección de Alemania opta por convocarlo en esta preparación esperando retomar el ser una de las potencias futbolísticas, no solo en Europa, sino a nivel mundial. Y terminamos con la Fórmula 1 porque dio una entrevista a Helmut Marko, asesor de Red Bull, sobre los rumores que dicen que él junto con Max Verstappen podrían irse a Mercedes. Llama la atención la respuesta de Helmut Marko porque dijo que de momento no tienen planes de irse, ni él ni Max, a Mercedes, pero al mencionar el nombre se menciona o se rumora que sí podría darse, no ahora, pero sí en otro momento. Sin duda alguien tendrá que salir de Red Bull, la situación es muy tensa, no se sabe si será Christian Horner previo al Gran Premio de Australia, si se va a Helmut Marko, si se va a Max Verstappen o quién podría salir de la escudería porque no se soluciona este tema. En cuanto a los resultados, nada de que quejarse, ha ganado las dos carreras el neerlandés, Checo Pérez ha sido segundo en las dos carreras que se han corrido, este fin de semana no hay Gran Premio, se reanuda dentro de dos fines de semana con el Gran Premio de Australia, donde podría aclararse cuál es el panorama de la escudería austriaca. Y esto ha sido todo en el silbatazo de este jueves, mi nombre es Rafael Álvarez y los invito como siempre a que sigan al pendiente de todas las plataformas de Mednoticias. ¡Gracias!